Bolaños Aguilar, diputado federal del Partido Acción Nacional, entrevistado por los diferentes medios de comunicación después de haber presentado esta queja en contra de Cuauhtémoc Blanco por las omisiones en las que ha incurrido legalmente al no garantizar la gratuidad de los estacionamientos en los distintos establecimientos comerciales, pues fue entrevistado el diputado Javier Bolaños Aguilar sobre los temas de seguridad que se viven en nuestro estado. Esto fue lo que comentó, advirtió e insistió que en Morelos hay una estrategia fallida. Por la delincuencia. Ese análisis está ya muy avanzado, esperamos que una vez que probemos el paquete económico, entremos de bien con eso. Baja por el presupuesto en cuestión de materia de seguridad y justicia. Hay varios temas. Y para ser que el gobierno federal no quiere reconocer, como acaba de decir, no quiere reconocer lo que se pasa a la delincuencia. Hay varios temas que tienen recortes importantes, uno de ellos es el proyecto, programa de prevención del delito, que tenía una bolsa muy importante en este año y para que el próximo año se cancela, es decir, le mandan cero pesos. El tema eran mil y tantos millones de pesos y hoy es cero. La propuesta es cero. Hay programas como apoyo a municipios con alto índice de delincuencia que de la misma manera se renuncia muy, muy fuerte y algunos otros temas más. Entonces, reiteramos que no puede ser que en el discurso se reconozca una circunstancia y en los hechos se privilegien otras áreas que afectan directamente a la estrategia integral del combate de discapacidad. ¿En cuanto a secuestro ha ido? Bueno, a nivel que también dijo el hecho de que no se había bajado, pero para decirle que las estadísticas oficiales dicen que no. Nosotros vemos discursos que van a contrapelo, ya no de la percepción, sino inclusive hasta de las estadísticas que se manejan en el ámbito federal. Y además son discursos que lastiman y ofenden a mucha gente que todos los días se están padeciendo. Lo que ocurre en diferentes estados y en Morelos no es la excepción. No dicen que más del 90% de los delitos no son denunciados por falta de confianza en las autoridades. No dicen que la cifra negra de secuestro es altísima. Es decir, todos aquellos que sufren este delito y que no denuncian por la desconfianza que tienen tanto las autoridades como la posible consecuencia de las víctimas, pues evidentemente son elementos, son datos que no se mencionan en el discurso oficial y que pareciera ser que la unición es aprovechada para intentar presentar cifras que nada cumplen. Como presidente de los cifras... Ahí tiene usted lo que comentó el diputado Javier Bolaños Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión y diputado federal por el Partido Acción Nacional de aquí, precisamente, de Cuernavaca. Y con esta información...